Pa' que lo disfrute hermano, que tengo presente hermana, que tengo presente en mi corazón, vivo de Venezuela, vivo de Chile también, disculpe cosecha, Rafa Rodríguez, que lo disfrute. Patria querida, viendo todo lo que te hacen y te dejan mal herida, un día que fuiste tan grande, cuando apareció Bolívar, es que juro libertad que se alío con quien de mía. Hoy se han hecho tanto daño, no sé por qué actúan con tanta malicia, cuando llegan al poder, se corrompen y se arruinan, no importa la inquietud, gran enriquece su familia. Resiste mi patria hermosa, que eres tan rica, que nunca te arruinaría, por aquí pasó Jesús, el que un día fue de la Mesía, cuando suyo saltar este punto lo que quería, Se puso lo más preciado, que mejor metróleo, quien se lo imaginaría, los líderes más ricos, también Dios no los pondría, las mujeres más bellas que el mundo las mediarían. Los cariños, de José Bermuda, el pachán, los cariños, el pachán de la casa. Vete a tu mano, Dios que estás en los cielos, por esta mi patria de ir, sabiendo todo lo que pasa, pero esta patria tan rica, es por eso merece lo que nos dice la Biblia. Debemos querer al prójimo, porque piensan destinos, cada quien tenga su vida, debemos reflexionar para lo que está en la deriva, yo no creo que hay que esperar que vuelva a Simón Bolívar. Tenemos una patria grande, gente capaces de sacarnos hacia arriba, un pueblo que es tan malés, y por eso aquí nació Bolívar, el que aplomo y pachete libertó esta patria linda. Fue un gran guerrero primero, que se respió pa' defender a su familia, como el que tiene esa mora, que la tierra defendía, que viva mi Venezuela, la más grande y la que era. ¡Járala, járala, járala! ¡O cariños! ¡O cariños! ¡A mis hijos! Pa' despedirme le debo esta reflexión y que la gente esté unida, y pido a los gobernantes que gobierne sin malicia, pa' que queden en la historia como él nos quedó Bolívar. Pidale a nuestro señor que los quiesen todas esas medidas, para que no se equivoquen y no de esta gente unida, podramos vivir en paz como Bolívar quería. Repartan nuestras riquezas, que se den todo para toda la familia, y que la gente del campo tengan toda la semilla, y que la gran perevesa nos crezca todos los días. Bendice una vez más, Padre, Señora, mi patria tan querida, vamos a salir de esta, trabajando día a día, y esta es una reflexión del Pachán en su melodía. ¡A lo que sí!